Si tuvieras que definir el nivel de estrés que sueles experimentar en tu día a día, de 0 a 10, ¿qué puntuación le darías? Recuerdo una publicidad que había cuando era pequeño sobre una marca de chocolatinas. Los actores en el anuncio decidían hacer un Kit Kat, lo que significaba que aprovechaban para hacer un parón y así descansar, abriendo un paréntesis en medio de su estresante realidad para disfrutar de una sabrosa chocolatina. A veces la realidad que nos rodea es estresante, pero en cualquier momento podemos hacer una pausa para enfocarnos de nuevo en Dios y en sus promesas. A mí me ha pasado mil veces. Estar en una situación complicada o estresante y en medio del fuego de la prueba, parar y empezar a dar gracias a Dios porque Él estaba y está conmigo. Siempre que tomo la decisión de hacer un paréntesis, todo cambia. En lugar de seguir estresado, en tensión, enfadado, el hecho de centrarme de nuevo en Dios me ayuda a recuperar la perspectiva, la calma, el gozo, la visión y sobre todo a disfrutar de nuevo de su presencia. Es en esta nueva dimensión de la fe en la que podemos confirmar lo que dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sí, es verdad, el enemigo quiere estorbarte a lo largo del camino, pero cuando vives en ese amor constante de Dios, el Señor te ayuda a transformar todos esos ataques en oportunidades para crecer y para ser bendecido. Querido amigo, no dudes en parar y en volver a enfocarte en Dios cuando lo necesites. Vamos demasiadas veces por la vida con el piloto automático encendido y eso no nos hace ningún bien. Te animo a que desarrolles el hábito de parar cuando notes que no te encuentras bien y de empezar a disfrutar de nuevo de la presencia de Dios. Eso te hará tanto bien. Como dice la Biblia, Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eres un milagro.